Buenas noches, muchas gracias. Les agradezco haber completado prácticamente la sala. Esta noche tan difícil y tan llena de lluvia, nieve, sellizca, tormenta, rayos, etc. Además, estas calles son muy resbaladizas con la lluvia. Sí, yo vine levantando viejas desde la esquina. Vamos a presentar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Peor todavía será la ovación tributada a Guilespi. Muchas gracias. Señores, vamos a dar noticia de nuestras inminentes hazañas. Es muy importante que las palabras que voy a pronunciar a la brevedad sean especialmente escuchadas por la gente de Ciudad Jardín en el Palomar. Sí, sí. Porque estaremos el 3 de agosto en el Teatro Helios y me dicen que quedan tres entradas. Oh. ¿Y están todas juntas o separadas? No tengo mayores detalles. Me parece que no son asientos contiguos. No son contiguos. Bien, las entradas están por Platea Net. Allí estaremos entonces el 3 de agosto. Me confirman también que en el Uruguay, en Montevideo, estaremos en el Auditorio del Sodre en octubre. Claro, y ya están llenas las entradas. Sí. No, 30 y 31 de octubre estaremos allí. Todavía no hemos vendido ninguna. Recién salen a la venda. Mejor que no vayamos, ¿para qué? Pero poco. Si no va a ir nadie. Las entradas están en Ticantel, allá en Montevideo, ¿eh? Y un poco antes, bastante antes, estaremos en Jujuy, el 26 de septiembre, en el Teatro Mitre, y las entradas están en autoentrada.com. También estaremos en Avellaneda, pero usted ha recibido orden de no... Es que está agotado hoy. No podemos mencionarlo porque... Se han agotado las entradas, pero bueno, la gente tiene que saber. Bueno. Uy, si hubiera sabido todas estas cosas. Para vos, que te lo perdiste. Claro, eso. Bien. A mí me manda el Google, por Internet, me dice, Patricio, mirá todo lo que te perdiste este mes. ¿Le parece algo bueno? Me manda una vez por mes un informe de todo lo que me perdí. Internet es algo para frustrar al ser humano. Sí. ¿Le parece que hay poco? Bueno, en todo caso, he recibido de las autoridades de la radio... ¿Hoy estuvo reunido usted con las autoridades? No, no. No, y conmigo no se reúnen directamente... Ah, no. Por abajo de la puerta. Por abajo de la puerta me pasan las órdenes. Sí. Dice, hablar de robos en la calle... Sí. ...y en los comercios. Bueno, al fin, señor. ¿Y algo más decía la nota? Al fin, un tema de interés público. Sí, pero no entendí. Ah. No, porque, claro, si se lo tiraron por abajo de la puerta y con la lluvia se... Sí, sí. La tinta queda todo corrido. Bueno, a usted no le pasó nada, no lo robaron en la calle... No, señor, por favor. A mí muchísimas veces, porque yo transito... A mí varias veces, pero no ahora. Transito todo lo que es la ciudad, el conurbano, y yo camino a la calle. ¿Usted qué? ¿Usted qué es? Camino a la calle. ¿Camina por la calle? No, camino a la calle, ando, no, 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 no. ¿Y qué sale? Dice, voy a... No, no, no vivo. Voy a que me asalten, dice. No, no, pero le digo, no, no vivo. Hoy hago averiguar el corral. Voy a que me asalten y vuelvo. No, no. Agarra 500 pesos y sale. No, quiero decir... Hay días que vuelven con los 500 pesos, ¿eh? No, vivo en una burbuja. Yo, eh... ¿Usted quiere decir que nosotros sí? Bueno, yo sí. Bueno, puede decir... Yo vivo en una burbuja, justamente... Yo en dos. Vivo... Tengo un piso 14. Ajá. En Puerto... ¿En serio? Sí, Madeiro. Muerte más, Puerto Madeiro. No salgo nunca a la calle. Bueno, en algún momento tiene que salir porque... No, hace seis años que no salgo. 27 consejos para evitar robos... 27 son muchos. ¿Por qué no 30? Sí, no, porque no mil. 27 consejos para evitar robos en la calle y en los comercios. Bueno. Que me lo ha entregado con su propia mano... Sí. Pancho Meritello por debajo de la puerta. Primero, evite llevar en el mismo sitio, dice aquí, el dinero, las llaves y la documentación personal. Sí. Las tarjetas, los carnés. Mejor, dice, distribúyalos en diferentes espacios. Claro, porque hay gente... Bolsillo, bolso, o mochila. O mochila. Cartera. Ah, yo pongo mucho, ¿sabe dónde? Adentro las medias. Bueno, dinero pone. Por lo menos 100 pesos hay que meter. En las medias. Si te roban todo, te quedan 100 pesos para el colectivo. Al revés. Si le roban, le dan los 100 pesos de la media. Y se queda con los 2 millones de dólares de la mochila. Sí, bueno, sí. Yo antes ponía mucho dinero debajo de la media, directamente en el zapato. ¿En la planta de los pies? Sí, y un día cobré el sueldo y andaba con todo el pacoy y venía de noche a la tarde. Y metí el sueldo, yo no cobraba mucho, mi sueldo cabía en un zapato. Claro. Lo metía dentro del zapato. Pero no le resultaba incómodo meter el pie. Sí, muy incómodo. Me encontré con unos amigos, caminábamos. Cuando llegué a mi casa saqué el sueldo. Eso no. Los tres primeros billetes estaban destrozados. Y sí, porque con la fricción... Disculpe, voy a ser un poco grosero. Sí, sí, bueno, que... El sudor. ¿Cómo? ¿Qué? El sudor. El sudor, claro. El sudor, los zapatos que medio se mueven. Sí, sí, claro, fue trabajando eso. Fue haciendo como choricitos de papel. Sí, feo. ¿Así? Y no me los querían agarrar en ningún lado. No. Primero porque no eran nada. Claro, ¿esto qué es? Bueno, dice, no pierda de vista ni se separe de sus objetos personales. Bolso, cartera, teléfono móvil, chaqueta, etc. Esto pasa muchísimo en los bares. Cuando alguien, un cafetín, uno va a tomar un café y de repente tiene la mochila. Tiene ganas de ir al baño. Claro. Y va al baño y deja la mochila en la silla. ¿Y qué? ¿No va a ir con la mochila al baño? Y tiene que ir con la mochila al baño. Tiene que llevar todo, señor. Ah, tiene que llevar todo. Sí, tiene que llevar todo. Todo. Si usted tiene una valija... La llevo al baño. Sí. Sí, la tiene que llevar. ¿Usted qué hace con la valija? Vio que a veces en un aeropuerto, en un lugar, uno está con la valija y va al baño. Se la dejo a un pariente. Bueno, usted porque tiene parientes, pero la gente sola... Y la gente sola no va al baño. Y su pariente, ¿qué? Viaja con su pariente. Es muy difícil entrar con una valija grande. Sí. En el retrete, disculpe, hoy estoy... Dígalo todo. Dispuesto a llamar a las cosas por su nombre. No le entra. No. No, no entra. Y no la va a dejar afuera. Pero la puede dejar afuera mirándola desde adentro. ¿Y qué? Sí. No, bueno, sí. Tiene que estar todo el tiempo agachado. No, sabe, le tiene... Yo a la valija, si estoy en esa necesidad, le hago UPA, digamos. No, es que no entra. La tengo encima, señor. Pero le va a costar mucho. Claro. Y sí, cuesta. Sí. Y después, ¿cómo hace? Bueno, no importa. No importa, está bien. Dice, si lleva bolso sin cierre, no deje adentro la billetera. Bueno, pero está es hostilada. No, pero aparte, ya llevar un bolso sin cierre... No, señor. Procure llevar la cartera, el monedero, o el celular, en los bolsillos interiores. Tenga cuidado con los empujones y los acercamientos sospechosos. Sí. Porque, por ejemplo, viene un señor, ¿no? Y se le pone cerca. Sí, sí, en el colectivo. En el colectivo. Y usted por ahí cree que el tipo viene con buenas intenciones. No, qué buena, bueno. La está besando, por ejemplo. Claro, le empieza a besar en el cuello. Sí. Y cuidado. Claro, pero... Cuidado porque por ahí es un ladrón. No es que se enamoró, dice usted. No, no. Procure utilizar los cajeros automáticos en el horario de apertura de oficinas. ¿Qué quiere decir eso? Sí, cuando es de día, de 9 a 18. Sí, porque aparte, le digo una cosa. Si ahí tienen un defecto el cajero automático, es que su habitáculo está completamente iluminado a la noche. Entonces, todo el mundo lo ve adentro del cajero. De dos cuadras le ven a usted la cabeza y por la cara que pone deducen cuánta guita está sacada. Además veo que hay cajeros... Usted se le enciende en los ojos de codicia. Algunos incluso hacen gestos como los jugadores de fútbol cuando hacen los billetes. ¡Vamos! Hay cajeros que hablan. Veo que tiene un audio y le dice... ¿Estás seguro de...? ¿Todo esto lo hiciste lavando ropa? ¿Estás seguro de que quiere retirar 500.000 pesos? Sí, dice fuerte. Y todos los ladrones de la zona. Dice, rechace el ofrecimiento de flores u otros objetos fuera de los establecimientos comerciales. ¿Y cómo? Este es el cuento del tío. Le quiere regalar algo y después lo asaltan. ¿Cómo es ese cuento? A mí nunca me ofrecieron flores en toda mi vida. Pero que un desconocido se detenga en la calle para ofrecerle flores. ¿Y cuál es la táctica? El ladrón dice... Maestro, ¿quiere una flor? Ay, sí, dice usted. Esto es un asalto. ¿Y por qué directamente no lo asalto? ¿Por qué no me dice que esto es un asalto? Se ahorra la flor. En vez de hacerme ilusionado. Directamente, vaya al grano, señor. Pero no, hay otros cuentos del tío que le quiere... Por ejemplo, de que... Que se encuentra dinero. El que, claro, se agacha y dice, mire, encontré toda esta plata suya. Sí, dice usted. Listo, pierde el ladrón ahí. A veces sale bien, a veces sale mal. Nunca me sale, dice el tipo. Es malísimo. ¿Sabe cuando se producen muchos robos? Cuando está el día de la dulzura. Sí. Viene el tipo... Con un caramelo. Con un caramelo. Y dice, le cambio un chocolate por un beso. Sí. Y usted lo va a besar al tipo. Cuando hace así, el tipo siente una cosa. Sí, sí. ¿El revólver? Sí. Sí, claro, señor. ¿Qué va a ser? Le dice, este es un asalto. Sí. Y bueno... Dice, no, no, no deje de abrazarme, dice el tipo. Pero póngame, vaya poniéndome la guita en el bolsillo de Atriqui. Pero el chocolate ya es mío. ¿Eh? El caramelo ya es mío. Sí. El caramelo es suyo. Sí, pero todo esto es mitad de la calle. Todo eso. Dice, dote... Sí. ¿Qué tal? Bien. De sistemas de cierre seguro, todos los accesos a su establecimiento, si usted tiene, incluidos los del almacén, patios, escaleras y ventanas. Estos sistemas deben permitir la evacuación de las personas en caso de emergencia. ¿Qué me quiere decir? La verdad que es medio... No entiendo nada. Es medio confuso, pero... Ah, esto por si usted es dueño... De un comercio. De un comercio, claro. Sí, porque si usted tiene una mercería, por ejemplo... Sí. Ay, sí. Le dicen... Siempre los chorros entran con el cuento de que quieren un metro de elástico. Sí. ¿Un metro de elástico? ¿Y cómo se mide si es elástico? Sin estirar. Ah, bueno, bueno, bueno. Y si no me lo estiro, si haga el peor, no me lo estiro. Entonces viene... El tipo entra con una antifaz y dice... ¿Me da un metro de elástico? Sí. Y el elástico se tiene que agachar para buscarlo, el de la mercería. Sí. Porque lo tienen los cajones de abajo. Y el ladrón ya sabe. Ya sabe. Hicieron inteligencia previa. Claro, y ahí salta del otro lado del mostrador y roba todos los botones, los elásticos, hilo, rollo de hilo. ¿Por qué no roba plata? Qué mejor. ¿Qué hace con los elásticos? Porque no hay plata en una mercería. No hay plata. Se va con todos los elásticos en los bolsillos. Sí, bueno, después con ese botín lo pueden agarrar en cualquier parte, ¿no? Si le avisa la policía rápido... Buenas tardes. Buenas tardes. Necesitaba cierres para bragueta. ¿De qué tamaño? Más o menos así. Señor, por favor, le pido. Dígamelo en centímetros. Ay, qué grosero. Estoy acá en la cola, estoy viendo este... ¿Usted quién es? La vecina de acá a la vuelta. La viuda. Bueno. Espere que a ti... Qué grosero este cliente. Un momentito. Por favor, un poco más de discreción. Y bueno. Viene aquí porque me... Yo pregunté una mercería discreta. Sí. Me dijeron, vaya este señor. Sí, señor, sí. Y bueno. ¿Cómo se han perdido las reglas de educación? Un momento, señora, estoy hablando. Mire, acá entre nosotros, ¿no? De piola a piola. Sí. Se me desabrochó la bragueta. Ah, tiene, se le falció el cierre. Sí. Y no me la puedo subir y... Bueno, ahora tengo que ir de visita a los padres de mi novia. Bueno, mire, nosotros... Me va a presentar ella... Usted no escuche. No, no, pero yo... Ella me va a presentar a sus padres, imagínense, novia ahí con la bragueta abierta. Bueno, lo que pasa es que para reemplazarle, para hacer el reemplazo de bragueta... Sí. No, bueno, sí, señor. Tiene que venir Delia. ¿De venir qué? Delia, que es la señora que le cose. Entonces le... Me lo cose con el pantalón puesta. No, vos no, le cose la bragueta. Discúlpeme que me metan a la conversación. Delia no va a hacer ese trabajo. ¿Usted qué está escuchando? No, yo ya estaba acá en el mostrador. Nosotros somos profesionales. Delia siempre cose las braguetas, hace 30 años cose bragueta acá. Sí, eso se comenta en el barco. Ese es el apodo que él tiene, ¿no? Bueno. El refuerzo... ¿El refuerzo qué? El refuerzo es un sándwich también. En Uruguay. En Uruguay es un sándwich el refuerzo. Haga visibles todos los alimentos de protección que dispone en el establecimiento. Alarmas, cajas de seguridad, extinguidores, mangueras. Si usted tiene una manguera, la pone ahí arriba el mostrador. Bueno. Toda la vista. Viene el ladrón y dice... Obvio que ponen cuando usted está adherido a un servicio de protección. Sí. Este, sí. Este comercio está protegido por casi toda la cana. Generalmente dice satélite. Sí. Este local cuenta con control satelital de Ortiva Sociedad Anónima. Sí. Y entonces, usted ya sabe que... Y además hay un perro ahí. Sí. Sí. Ah, pero el perro está de cuerpo presente. El perro no está. En el dibujo. Hay un perro. Sí. Cuidado con el perro, hay un cartel que dice. Y el perro puede estar en cualquier lado. ¿Y dónde está? Yo no lo veo acá el perro. Bueno, hágase el loco, va a ver cómo aparece. Dice, antes de cerrar, asegúrese de que no haya nadie adentro del establecimiento. Bueno, esto pasa mucho de gente que se esconde en un local grande. En el probador, ponele. Claro, o locales de ropa que tienen maniquíes. Se hace pasar por maniquíes. Claro, se queda quieto el tipo. Y usted cierra. Claro. Y bueno, cuando usted se va, un festival de choreo. Pedro, ¿y cómo se escapa? Dice, está todo cerrado. Ah, que le importa. ¿Y qué? Se queda viviendo. Espera que abra usted al otro día para escapar. Espera que venga usted al otro día. Sí. Y ya tiene todo preparado y sale, como se va. Bueno, mire, ahora, entre los maniquíes, es raro porque nosotros vendemos también ropa femenina. Y el señor ladrón, si tiene, digamos, rasgos muy masculinos, ¿cómo se va a mimetizar entre los maniquíes? Bueno, no sé, señor. Es raro eso. No sé. El caso es que, asegúrese de que no haya nadie dentro. Incluso, gente, puede ser que no sea un ladrón el que se queda adentro. Una señora retrasada. Sí. Sí, se queda mirando las ofertas. Claro, porque vio las señoras que van y pagan y empiezan a guardar la guita. Y a contarla. Y a contarle, a meter el vuelto adentro del monedero. ¿Cuánto tarda? Una hora mínimo. No, no, no. Y bueno, usted por ahí cerró y se queda la vieja adentro. Y cuidado, porque empiezan los gritos. No, y aparte si tiene un sistema de alarmas, por ejemplo, con detectores de movimiento, la vieja anda caminando y empieza a sonar todas las alarmas. Bueno, hablemos de la señora. Bueno, después viene la policía y por ahí la vieja le echa la culpa a usted. No, pero ¿por qué le va a echar la culpa a usted si usted no es el dueño del local? ¿Y qué? Me quiso secuestrar, dice la vieja. Cuelgue algo. Ah, el plano del recorrido de evacuación. Sí. ¿Cómo es, Buenatán? Eso es obligatorio. Es obligatorio por... Pero yo tengo un kiosco a la calle nada más. Sí, pero tiene que tener el plan de evacuación. Igual. El plan de evacuación, yo me salgo por la ventana. Bueno, haga el dibujito. Bueno, tiene que ser el dibujo. Haga el dibujito del recorrido de ustedes. Incluso. Pero la gente no está adentro. Bueno, igual. Lo tiene que hacer, por si alguien entra. Incluso. ¿Cómo va a evacuar, discúlpeme la existencia, un lugar al que ni siquiera entró? Bueno, porque lo tiene que poner un lado de afuera. Pero para los que trabajan, para los que están del lado de usted. Esta es la única puerta, ¿no? ¿Verdad? Del kiosco. Es una ventana. Bueno, la ventana. Yo entro por la ventana y después... No hay nada. Es un kiosquito. Tiene que poner una flecha que diga salida de emergencia. Sí. En la ventana. Es obligatorio. Y un matafuego también, ¿eh? Sí. ¿Qué le parece este? No, señor. Un matafuego. Un matafuego habilitado con sello. ¿Cada cuánto hay que habilitar los matafuegos? Porque, cuidado... Cada seis meses es el control. Sí, sí. Con razón. Yo tenía un matafuego... Porque la espuma que lleva adentro... Bueno, era de mi padre, ¿no? Sí. Ay, bueno. Y lo colgué en el kiosco. Sí. Y por ahí tuve un principio de incendio, que en el caso del kiosco, el principio es también el final. Sí. Está cerca. Un metro cuadrado, ¿no? Y, bueno, digo, voy a usar el matafuego. Y sí, en el caso extremo. Y no salía nada. Porque se le fue el gas. Salió, qué sé yo, un poco de crema, algo así. No, sí. Es que la espuma que tiene es como el yogur. Vence. Sí, pero nada. No salió nada. Y eso que lo sacudí, ¿eh? No, bueno. Por eso le digo. El gas que tiene adentro hay que renovarlo. Tiene que ir a cargarlo a las... A la Shell. A los comercios habilitados para cargar matafuegos. Buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes. ¿Aquí cargan matafuegos? Sí, señor. Bueno, cárgueme este. No, no. Qué grosero el cliente. Otra vez usted, señora. Soy la viuda de acá a la vuelta. Sí, ya sí. ¿Qué salió? ¿A comprar todo? ¿A comprar elástico y cargar matafuegos? Voy a ir horrorizada de este lugar. Salga, señora. Si el tipo de negocio lo permite, es aconsejable instalar un sistema de timbre y control en la apertura de la puerta de acceso. Claro. Eso yo lo vi mucho en los supermercados. Ah, sí, pero en el supermercado. Sí, pero es un embole. Sí, no funciona. Cada rato, sí. ¿Cómo le va a poner un timbre? Sí, para ser atendido toque timbre. Vio el cartel que dice... Sí, sí, bueno. Es un señal de que el negocio no anda muy bien. No, bueno. Farmacias, por ejemplo, se suele usar. Sí. En las farmacias. Bueno, en la noche, cuando está de turno, sale el tipo, prácticamente viene en calzoncillo. Sí, sí, está adentro, como mirando la televisión. Está adentro allá en el fondo. Una sojera, el dodo de los pelos por acá y viene arrastrando los fanguses. Viene... Sí, y usted le pide algo que no tiene encima. Y le da bronca al tipo. No, el tipo en ese estado te puede dar cualquier cosa. Yo hice la denuncia al ministerio de algo. Sí. Porque en una ocasión yo le pedí un remedio específico. Bueno, sí. Es que una letra distinta ya es otro remedio. Me encajó un remedio que, bueno, no le quiero contar el efecto que me hizo. Bueno, no lo sé, señor, pero... Pero usted no vio que era otro nombre. La receta, ¿no? No, sí, señor. Yo soy una persona... No soy médico. No, bueno, claro. Y que terminaba en Ina, Wenol. Sí. Chao, dije. Debe ser bueno. Bueno, no, no es así, señor. Bueno, y... Cuando, bueno, cuando está de turno. Que hay una ventanita chiquitita. Hay una ventanita chiquita. Cuadradita, sí. Y venía gente a aplicarse inyecciones. ¿A esa hora de madrugada? A esa hora. Y yo le digo, lamentablemente se la voy a tener que aplicar por la ventanita. Sí. Es un poco alta a veces, ¿no? Sí. Claro. Y entonces... ¿Y qué? A veces venían con un tipo. Sí. Le digo, venga con alguno que lo ayude. Sí, sí, sí. Y entonces se lo cargaba el tipo, el psicococho, en el hombro. Y me lo iba retrocediendo para la ventanita. Señor. Y yo le decía, a ver. Tere, no lo distancie. Tírelo un poquito. Ahí va. Un poquito a la izquierda. Ahora. Ahí le pasa. De paz. Espacio. Ahí no va. Ahí no va. Y ahí lo tenía bien bocado. Le daba la inyección. Señor. Y me pagaban. Que, bueno, no es muy ortodoxo la forma de la aplicación. Pero la farmacia, tengo muchos recuerdos. Pasó lindos momentos. Lindos momentos pasé. Lindos momentos. Es que, aparte, uno empieza a conocer a la gente del barrio. Sí. El que necesita un remedio le da conversación o le pregunta. Tengo tal cosa. ¿Qué puedo tomar? Claro. Y uno se hace un prestigio. Sí, es prestigioso. Hay muchas chicas salían conmigo porque yo le dijera. ¿Qué? Si le dolía algo, ¿qué tenían que tomar? ¿Ah, sí? Sí, sí. No, bueno. Y me decían doctor, me decían. Bueno, pero no es. ¿Usted era doctor? No. En los momentos así de la pasión. Bueno, señor. Ay, doctor. No, bueno, pero. Y, bueno, finalmente tuve un romance con la mujer del farmacéutico. Ah. Me parece que es muy mala idea. Yo estaba de turno, venía. Sí. Ella. Ella venía. Se arriesgaba. ¿El marido no estaba? El marido estaba al lado. Sí. La casa estaba al lado. La vivienda, claro. Claro, y ella venía. Porque necesitaba algo. Que se yo, ay, que se yo, y nos hicimos amantes. Y una noche. Ella pasaba adentro del local. Adentro del local. No por la vetanilla. No, adentro. Bueno, bueno. Señor, todo. Una noche cae el marido, cae el marido, estamos nosotros amándonos. Claro, por ahí se olvidó algo el hombre. Arriba de la balanza estábamos justo ahí. Sí, mujer. Mire qué lugares. Sí, también. El tipo, me dice Rubén, me hacía llamar Rubén, ¿no? ¿Usted se llama Rubén? Sí. No, pero me hacía llamar para una mejor atención, ¿no? Rubén. ¿Y usted ve los miedos? Sí, le digo, estoy acá. Sí. ¿Qué estás haciendo? Sí. Le digo, y no sabía qué decir. Claro, la oscuridad. La oscuridad. Le digo, estoy revisando la balanza. Sí. Y me dice, debe andar mal, porque acá la veo, dice, acusa 160 kilos. Porque estábamos los dos. Claro, claro. No la veía ella en la oscuridad. No la veía, veía solamente. Y la aguja se mueve mucho. Ahí viene. Sí, sí. Le digo, mañana hay que llamar al tipo. Sí. Le dije yo. Al servicio. Y bueno, pero el tipo no me creyó. Acá hay algo raro, dijo. Y claro, cualquiera diría eso. ¿Qué le parece, señor? Y bueno, salí corriendo y no me vio más. ¿Ah, sí lo resolvió? Sí, sí, es la mejor manera de resolverlo. Bueno, cuidado. Fije un límite máximo de dinero en la caja registrada. Sí. Sí. ¿Cuál sería? Cuando usted ganó tanto dinero, se retira. ¿A cuánto? ¿A cuánto se retira? Me parece, hoy, a lo que está el dinero y todo, 2.000 pesos está bien dejar en la caja. ¿Pero 2.000 pesos qué? Pero 2.000 pesos en una farmacia, por ejemplo, no vale el medicamento más barato. Bueno, usted que corta... Para tener dinero y cambio esto, 2.000 pesos. ¿Y qué? ¿Y cierra cuando llegan los 2.000 pesos? Cierra. Cerramos. Sí. ¿Cómo puede ser? Hay días que, qué sé yo, a las 9 de la mañana ya cerraron. No, pero ¿cómo puede ser? Y dicen, ¿y por qué cerraron? Bueno, ya hicimos los 2.000 pesos que es caja máxima. Pero no funciona así, ni la economía, ni el servicio que tiene que dar una farmacia. Acá, yo lo leí acá, señor. Bueno, sí. Y nada. ¿Sabes una cosa que es muy interesante y muchos pecan de inocentes con el tema de la caja registradora? ¿Qué? Que la dejan muy cerca del alcance de la mano del mostrador. Está la caja registradora y el que atiende y se va y el tipo mete la mano. Y ya hay alcance. ¿Pero puede abrir la caja registradora? Tiene un botón. Con un botón solo se abre. Pero el botón hace una chicharra, hace pling, pling. Sí, pero... Pero no hay más caja registradora, ahora que caigo. Las últimas estaban en las pizzerías. En las pizzerías. La verdad es que siempre en las pizzerías vos tenías que sacar vale en la caja. Claro, claro, sí. Vos le pedí al tipo, ¿y vos empezaste pisa? Y decía, tiene que sacar vale en la caja. Sí, había un orden. Si no saca vale, primero saca vale en la caja. Y había un tipo mudo prácticamente en la caja que era el dueño. O sea, el tipo le decía, doy muzzanera con faína. Sí. ¿Y? Nada. ¿Cómo nada? No, te daba el... No, ni buena tarde, ni nada. Nada. Bueno, pero ahí no le sonaba la chicharra cada vez que abría pling. Sí, y hacía unas cosas, unos tejemanejas, salía el coso y vos iba con el tipo y le mostraba... Que estaba al lado el tipo, el pizzeros. Ahí, el pizzeros. Y había varios. Sí, sí. Entonces, para que lo atendieran a uno, uno estiraba la mano ahí, qué sé yo. Y el tipo elegía a uno, miraba el vale y después te miraba a vos. Y decía, doy muzzanera con faína. El tipo miraba otra vez el vale, te volvía a mirar y no te decía no. Qué sospechosa esa pizzería, qué mala onda. No tienden muy bien. Qué mala onda, por favor. Sigue funcionando así una que yo conozco. Es muy buena pizzería. En las encosquinas. Sí, claro, muy buena pizzería, pero su política... Por ejemplo, no hay silla. No, no hay silla, no hay buen trato. Es totalmente desparado en esa pizzería que usted dice. Bueno, muy bien, pero no estamos hablando de pizzería. No, no, estamos hablando de... Estamos hablando de evitar robos en la calle y en los comercios. No cuente dinero en la calle. Bueno, pero si me acaban de pagar y tengo... Cuéntenlo adentro, señor. Cuéntenlo adentro del cajero. Claro, o adentro de la casa del tipo que le pagó. Sí, bueno, pero... ¿O es cuando me pagan el sueldo en la radio? Sí. ¿Qué? O cuando me pagaban en la otra radio que estábamos. Ah, ¿le pagaban? Me hubiera avisado. Bueno, yo lo cuento delante del tipo. Ah, claro, bueno. Ah, es para ver si me lo digo. Claro, claro. Disculpeme, le digo. Después nos hace un reclamo. No hay desconfianza ni nada. No, no, pero... Pero más que me está agarpando en billetes de 10 pesos. No, claro. Y lo voy a tener que contar. Y bueno, pero ahí corre riesgo porque... Además, no solo eso. Cuando le pagan con cambio chico, usted lo guarda en el pantalón. Sí. Y con el bulto... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se nota cuando sale que era totalmente expuesto. Sí, sí, sí. Le dice, bueno, ahí debe haber por lo menos... ¿Qué ordinaria esa radio? No la escucho más. No, señora. Venía a participar en un concurso. Qué ordinaria los conductores de esa radio. Si no son 10 mil pesos, un matafuego. Me voy. Yo trabajé también en teléfonos y me pagaban monedas de 50 centavos. Que eran las que ponía la gente en el teléfono público. Entonces directamente agarraban esa mora y me pagaban. Y llegaba los ruidos. Tremendos, ¿no? Dice, camine siempre por el medio de la calle. Sí, bueno, si se puede. Si se puede. Yo prefiero que me salte y no que me pise el 57. Yo no sé si es buena idea también. Porque por el medio de la calle, un ladrón que está a 10 cuadras ve que viene usted caminando. Bueno, pero también él va a quedar expuesto. A la vista de todo. El teléfono. El cajero automático, digo. ¿Tiene teléfono adentro? Antes tenía un intercomunicador, me parece. ¿De dónde sacó eso usted? Un botón para comunicarse con... No invente cosas, señor. Esto es un medio de comunicación. ¿O no? Sí, sí. ¿Qué sabe usted? Que toda la gente uno dijo. La gente dice que sí, señor. Un intercomunicador. ¿De dónde vinieron? El público no sabe nada. ¿Quién contesta, no sé, a la una de la mañana? Bueno, yo soy... ¿Qué tal? Sí. Yo soy de la época del cajero automático antiguo. ¿A la... ¿Chapado en la antigua? Sí. Muy... Hace... Estoy hablando de 40 años atrás. ¿Antes de la computación? Antes, sí. Había un tipo. Claro. Entonces no era automático. El cajero, ¿eh? Pero le decían automático. El tipo estaba escondido. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Adentro de...? Adentro, ahí, un lugar. ¿De la... ¿De la aparato? Yo le decía por el aparato, voy a sacar 30 pesos. Sí. Y el tipo... Por una rendija, le pasaba los 30 pesos. En general, siempre por ahí pasaban 25. Sí. Si uno no decía nada... Listo. Se iba. Pero... Si vos le decías... 30, le dije, golpeaba un poco ahí. Y el tipo le aflojaba a los otros cinco. ¿Y qué diferencia hay con... Eran otros tiempos. Pero tiene, señor. Es un desastre. Con el cajero de la caja. Ah, que es lo mismo. Ninguna. Que ahora si te dan de menos, no... No hay que quejarte. No podés quejarte. No, pero está todo registrado el movimiento. ¿Qué? Usted puede hacer... No, acá el tipo que estaba adentro también registraba, anotaba. Ah. ¿Quién? Conía 30 pesos. Te preguntaba. ¿Cuál es su nombre? Qué difícil así el trámite. No, ahora es todo, obvio, digital, de última generación. No hay más. El dueño del banco que había antes, que te esperaba en la puerta. O sea, bueno. ¿Esperaba en la puerta el dueño del banco? Que decía, necesita plata. Estaba generalmente vestido de traje, ¿no? Sí, de traje. Y dice, sí, vengo a pedir un préstamo. ¿De cuánto? Eh, 45 pesos. Ni se moleste. Y acá. Contaba 45 pesos. ¿Y se lo daba ahí en el momento? No. Le daba 20. Ah. Decía, ya me devolviste 25. No, bueno. No, no, señor. Por favor. Después ese muchacho se fue. Sí. Y ahora está laburando en Estados Unidos. Sí. En el Fondo Monetario. Claro. De lo mismo. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Así que, listos asuntos tan espinosos. Que han llegado al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio. Y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí solo texto, por favor. Soy Miriam. Hola. Ustedes hablaron del desierto. Me gustó esa definición de Borges cuando dijo que en el desierto el viajero debe usurpar las horas de la noche, pues el fervor del día es intolerable. Lo mismo dijeron ustedes, pero con otras palabras. Claro. Hola, amigos, dice Julián Castro. ¿Es cierto que los polacos comen canela en polvo a cucharas sin tomar una gota de agua? Bueno, la comida de polaco es seca. Toda seca. Sí, la dieta consiste. Ahí está. La dieta clásica de Polonia es huevo duro, vainillas y gofio. Si usted va a comer ahí al restaurante de la Casa Polaca, no hay nada de eso que usted dice. No debe ser polaco. Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Un estornudo transmitido por radio? Bueno, bueno. No pude evitarlo. Búsquese un auspicio. No me dio tiempo a salir. Fue una gran nada. No se viene a estornudar a la rama. Un auspicio Pulmozán. Sí. Para los estornudos. Pulmozán. Bueno. Hola, muchachos. Soy Emanuel Rosso, de Córdoba. No es verdad que en Los Simpsons aparece el tango de la muerte de Dolina. Busqué la escena en cuestión. Sí, está mal. Y mencionan, sí, un tango de la muerte, pero no es el del maestro. Tampoco es el que cantó Gardel. Bueno. No, es la comparsita, creo. Sí. Buenas noches. Mi abrazo desde Uruguay. Nada más. Soy Isabel Molina, otro, de José C. Paz. Lo sigo desde 1987. Imagínense. ¿Qué? Nada. Ah. Imagínense. Aviso que también aquí estaremos de elecciones a fines de octubre, dice el Oscar de Uruguay. Ah, mirá vos. Bueno. Muy bien, ¿eh? ¿Qué más? Claro, justo cuando vamos nosotros en esa semana. Justo, sí, sí. Seguro que no vamos a poder decir... Entre una y otra. Nada. Bueno, dale. El Conde Graf manda un palíndromo que vincula a Rolón con Barton. A ver. No traba a Rolón o Lora Barton. Buenísimo. Y se lee de izquierda, de... Sí. Al revés y al derecho, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy buena calidad de palíndromos. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hemos tenido muchos aquí. Sí, sí. Porque una persona hace un palíndromo en su vida. Sí. Y aquí hemos tenido en estas semanas varios, varios muy buenos. Soy Matías, un camionero cordobés. Aquí escuchándolos como siempre, me gustaría que hablaran sobre mitos en la historia argentina. ¿Cómo mitos en la historia argentina? Si los mitos no pertenecen a la historia, salvo que sea la historia argentina. ¿Qué parece que los libros de... Los mitos de Bartolomé Mitre. Claro. Falucho, por ejemplo. Claro. Negro Falucho es un mito de la historia argentina. Al parecer, nunca existió el cabo Antonio Ruiz, conocido como Falucho. Y sin embargo, es muy popular. Muy popular, pero muy. Y, bueno, sí, saben ustedes la historia de Falucho, ¿no? Un soldado de San Martín, negro, que estaba de guardia en el Torreón del Callao, en Perú. Y, justamente en ese momento, estalló una pequeña azonada que hubo, una pequeña conspiración que hubo. Y, de resulta de la cual, él, por defender la bandera que le pedían que arriara, resultó muerto. Bueno, al parecer, todo eso es mentira. A ver. Ruge la mar contra el altísimo Torreón Que en el Callao mandó Felipe edificar Y entre penumbras de perfil se ve pasar Por la azotea de aquel fuerte una misión En la silueta de Falucho, el negro fiel Que está velando por su patrio pabellón Mientras ignora que a muy pocos pasos de él Se está tramando la más bárbara traición Muera, muera en insolente Grita la turba traidora Y una descarga sonora Y una descarga sonora Da en el pecho del valiente Y ya próximo a su fin Viendo en tierra su bandera La besa por vez postrera El negro de San Martín Falucho Al parecer, este es un invento de Mitre Habría que consultarnos con nuestro amigo Felipe Solá Ah no, Felipe Piña Felipe Piña, que justamente tiene unos libros que se llaman Mitos de la Historia Argentina Ah, ahí está Y quizá debe estar este Sí, sí, debe estar ese Igual tiene su monumento Falucho ahí Sí, claro Santa Fe, Juan Mejudo Plaza Falucho ahí frente al bar que se llamaba el Agua Sucia Ahora no está más No Paraba el 12 ahí Sigue parando el 12 Sigue parando el 12 Pero el bar lo sacaron Porque ya los colectiveros No concurren más a los bares Por eso han cerrado la mayoría de los bares No, señor Pues no hay colectiveros No, no es así Bueno, no importa Dale Hola gente, somos Gabriel y Fernando En viaje de vacaciones a Merlo Muy buenos los consejos para acampar Bueno Les pido algún tango para la hermana plateada Que está disfrutando de sus vacaciones Bueno, hermana Tomamos nota, ¿eh? Sí, claro Los escucho yo hasta cuando salgo de vacaciones Estoy en Lago Pueblo Silvina de Quilmes Una consulta ¿Cuándo están en el Caras y Caretas? Ahora Ahora, en este mismo momento Venga, ahora Mañana también ¿La cita es a las 20 horas? 20 horas Mañana viernes también estaremos aquí Magui dice ¿Cuándo vienen a Bariloche? Para dormir pongo la radio y me despierto Me despierto más todavía Soy Betty de Lomas de Zamora ¿Cuándo vienen a Lomas de Zamora? No lo sabemos Creo que vamos a ir, ¿eh? Sí Me parece Pero falta un montón Casi 10 años Claudio de Banfield dice Hace mucho Hace mucho que usted No improvisa Rimas En décima de milonga Ajá Hace mucho, ciertamente Antes yo tenía esa costumbre Cuando tenía la mente más Este Mejor preparada ¿Qué sé yo? Es difícil Es difícil Yo conocía algunas trampas Pero Era así A ver Voy a buscar algo muy fácil Porque no tengo yo ahora Ni tuve nunca facilidad En esta amable reunión En el caras y careta En el caras y careta Al ver la sala completa Siento gran satisfacción Y le digo Y le digo en la ocasión Y lo hago Sinceramente Que al ver A toda esta gente El alma se me hace un nudo Vaya pues este saludo Para el público presente Pero antes Me defendía bastante Dale ¿Qué más? Buenas noches Estimados Los escucho siempre La repetición Que es cuando salgo De mi trabajo Explica toda su vida Y después deja saludos Marcelo de Posadas Gracias Buenas noches Los escucho desde Sal si puedes Córdoba Me divierto mucho Dice Ilis Buenas noches vengadores Los saludos de Córdoba Hace poco estuve En caras y caretas Vi una obra Que me gustó mucho Éramos nosotros Por eso le recomiendo Potestad Es el título Protestad Potestad No la vimos Abrazos a todos Dice Eugenio Bueno hay que ver Potestad De opaco Hablando Cuidado que mañana También También habrá función En la obra Que se llama N.N. Navegantes Naufragantes Nocturnos Ajá Naufragantes Nocturnos Que es una obra De Salvador Amores Que se da En el teatro Del artefacto Saben ustedes El teatro De Raúl Serrano Sí Está dirigida Por Salvador Amores Que es el autor Y trabajan Néstor Villa No va a trabajar mañana ¿Por qué? No está Medio enfermo Y etcétera Pero la obra sale La obra sale Lourdes Serdán Cora Barengo Dulce Amore Muchas actrices Y actores Un gran elenco Un gran elenco Esto ¿Dónde es? Teatro del artefacto Sarandí Sarandí 760 ¿A dónde están las entradas? En la alternativa teatral N.N. Naufragantes Nocturnos Buenas noches Esto fuera de la vista No, no, está bien, está bien Buenas noches Un mensaje para el sordo Si puede ser Aunque sea la primera estrofa De la comparsita original Gracias Fuerte abrazo Peronista para todos Pablo de Córdoba De opaco poncho de nubes El día murió a lo lejos Esta linda letra Dice Es de Yupanqui Dice ¿Se anima a cantar subo? Dice Julia de Caballito Era El día murió a lo lejos Lo están velando Me parece No sé Pero no es de Yupanqui eso ¿No? Sí, no Ese es el indio poeta Que no creo que sea de Yupanqui Acá le piden subo de Yupanqui Quizás no es este mismo verso No Pero bueno No es un mal verso Tampoco Donina, buenas noches Será mucho pedir Love of my love De Freddie Mercury Me parece que es Love of my life Sí, esa es de Yupanqui